Lo que piensas, uuuh, esa vaina que es un... Todos los señuelos de pesca van a estar disponibles aquí en a orillas del Bayano, en almacén y ferretería de Bayano, así que ya pueden pasar acá toda mi gente de Chepo. En Colón, vamos a tener disponibles los señuelos en Fermarín, en la Rotonda Cuatro Alto, así que ya pueden pasar por acá y pueden encontrar los Jigs y los señuelos más letales que usamos aquí en cada uno de nuestros videos, así que pásense por allá. Para equipo de pesca y señuelos mortales en el Pescador Chitré, en Avenida Espadafora, frente a Grupo Sílaba, podrás encontrar lo mejor de lo mejor. Ahí está, velo, 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 bien, 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 ahí está Juan, ya, 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 ahí está Juan. Viene Eddie con el primero, un parquito, rompiendo el hielo aquí, rompiendo el hielo en... Rompiendo el hielo aquí en Las Pistis, primer parvo de la temporada para Las Pistis, ¡tenemos acción! ¡Tenemos acción, hombre! Manda la pinza para hacer el... Y cuando vi ese verrecallito, ¿eh? Sabía que iba... Si no hay un pescado en este paro... Te dejamos que pone plena, loco. ¡Fue, caramba! ¡Tenemos acción! ¡Tenemos acción! ¡Ay, ya, la pinza, Damián! Te jodé la malla vos, tú mismo. ¿Tú lo hacías lo verga? ¡No, no, trae lo verga! ¡Ay, ay, ay! Estamos en torneo. Aquí estamos pescando, yo estoy participando acá con Juan. Una dupleta. Desde La Piti. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Tenemos acción! Bueno, ya se acabó la acción, pero estamos aquí. ¡Qué gualao! ¡Tenemos acción! Un saludo para el Sensei, el Jedi, el maestro Morgan Master. ¡Bum! Reventando la red de él. ¡Fraga no es ser! ¿Qué disculpa? ¿Qué disculpa? ¿Qué disculpa? ¿Qué disculpa? ¿Qué disculpa? ¿Qué disculpa? No, eso es muy bien. Ahí está más. ¿Qué disculpa? ¡Ya esa! ¡Ya esa! ¡Chim, bim, vio, huevo! ¡Qué disculpa! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo había visto! 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 ¡No lo vi! ¡Pren intermedio! ¡Ya lo tenemos! ¡Juan! ¡Juan! ¡Tenemos acción! ¡Ahora tengo piloteando la ring! ¡Bueno acabamos de pegar el ganador! ¡Acabamos de pegar el ganador! ¡Ya ya ya ya! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Miren ese carrete! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Roba a los vallaneros! ¡Casteadito a la orilla! ¡Saben que se nos metió bajo el bote! ¡Aquí estamos manejando la situación! ¡Estamos manejando la situación! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Tin Poppa! ¡Abre a ver! ¡Dígale Juan! ¡Dígale Juan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tin Poppa! ¡Mira cómo está en mamá! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está! Vamos a pegar un lindo rovalo del... ¡Buenito! ¡Mira! ¡Del bayano! ¡8! ¡8!" ¡Facilito! ¡Puyante! Y bueno... ¡Aquí! ¡No! No se acaba el torneo. No se acaba pero por ahora estamos marcando adelante... Estamos marcando adelante. ¡Tómame una foto Juan! ¡Una fotito ahí! ¡Muestralo Daniel! ¡7! ¡No! ¡8 varón! ¡8! Estamos con un robalo de 8 libras, bombardea a Eddy, que tu esa área está buena. 7 libras. Pilla bro, ven para tomarte una foto. Una fotito ahí. Sácalo Eddy, pues. Yo no voy a buscar señuelos naturales a estas alturas del juego. Estoy buscando espargo, compa. No, no, espargo también ahí. Era un tibetón en el robalo, pero por eso le fue parque. Quiero saber lo que piensan. ¡Uuuuh! Esa hay una que es un sábalo, un sábalo. Un sábalo. Un sábalo. Un sábalo. Vamos. Estamos en torneo, Bosquito. Estamos en pesaje. Bosquito, estamos en pesaje. Bueno, aquí es paciencia. Paciencia. Vamos, vamos. Estamos en torneo. Estamos en torneo. Tiene que sacarle la cabeza, compa. Tiene que sacarle la cabeza. Tiene que sacarle la cabeza. ¡Bien! 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 comenzamos la jornada estamos grabando acabamos de llegar a torneos salimos de últimos y pegamos de primero y tenemos acción tenemos acción y acabamos de abrir este vídeo con poquito con pescado en la línea y vamos a ver qué sucede poquito me quedé en la película padre bueno ya poquito sintió la presencia pero no es uno de los premios pero no es nada para premio pero si agarra el anzuelo ahí mismo seguimos 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 liberación en automático bueno mi gente pensamos que teníamos una piedra habla es una vaina seria bueno mi gente tenemos acción tenemos acción y hoy estamos con el copa de fish in panama en la casa con acción lo saqué de su zona de confort lo saqué de su zona de confort y aquí estamos en pleno torneo en la en el patio en el patio bestia y acabamos de agarrar una manta mi gente y esta si es de peligro porque esta si chusea bueno nada de pesaje mi gente pero acabamos de agarrar una vaina exótica aquí ay mira el chuso como lo menea viste que le mete su viste que le mete su yap viste que le mete el yap acércala no se dio no se dio la captura que esperábamos pero hay movimiento y eso es importante ya hemos pasado prácticamente la playa mar ya llevamos como 30 40 minutos pero estaba llena de las 750 pero por ahora el plan es mantenerlos en el área y esperar que el pescado se active ahora mismo estamos en esta orilla está moviendo como que marca actividad en el fondo para el pescado uno se anima y vamos a esperar el momento que le dé la gana de comer así que bueno seguimos aquí parte en la participación de la cucaracha en el torneo de pesca de nuestros amigos de vallano fishing sport aquí pueden seguir sus redes sociales en la casa fishing panamá pueden seguir su canal de youtube aquí este es el canal de youtube del compas si quieren ver vídeos de pesca y ver los mejores lugares de panamá que tienen para pescar este es un canal que te va a dar esa información especial también buenos lugares turísticos y si quieres ver acción este es el canal de la salsa aquí todo fishing y síganos hacemos pesca más fácil así que seguimos en busca de la corvina ganaremos por ahora vamos esperemos pero mente positiva mi gente seguimos ahora le sigo mandando el informe de lo que está pasando aquí en el torneo vallano fishing sport 2020 tenemos acción mi gente estamos siempre en el torneo este es el pargo este es el pargo compa busca la maya busca la maya busca la maya busca la maya tenemos uno bueno compa y no vamos meter la película mi gente tenemos acción tenemos acción busca la maya poquito estamos aquí con el compa en panamá bueno mi gente espero del vallano ya estamos pescando aquí en el torneo del compa de vallano fishing sport y tenemos una pieza y si tenemos la pieza de torneo tenemos una pieza de torneo bosquito gira la gira la gira la gira la gira la ya lo tengo dominado ya lo tengo dominado ay 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 está pesado compa que es jurel de la nex pensé que era un bar con eso es ni siquiera lo ni siquiera lo pensé que era un pargón hermano pásame la pinza bueno mi gente fue fue un jurel ya estos jureles engañan como jalan pero está bien y ya juraba que era el pargo brutal es que están comiendo ahí están comiéndolo a ese palo bueno mi gente perdimos un pargo y acabamos de marcar otra demencia ya esperamos esperemos que tenga mi revancha porque el primer pargo fue aproximadamente como vi la mancha como 10 libras ahora mismo no sé qué no sé si es pargo no sé qué en lo llegamos a ver una mancha roja voy con mi compa bosco bayarino de philip panama y bueno estamos aquí peleando esta vez no estoy cometiendo los errores y saqué el bote hacia área más abierta hacia agua más abierta estamos aquí en batalla bueno mi gente que lo que está pasando en el canal tenemos tenemos acción tenemos acción mi gente y está poquito está poquito peleando y tenemos rojo tenemos rojo poquito tenemos rojo poquito estamos estamos en torneo bosquito estamos en pesaje bosquito estamos en pesaje chonté al ojo 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 mi hermano bueno aquí es paciencia paciencia vamos vamos estamos en torneo estamos en torneo tiene que sacarle la cabeza copa tiene que sacarle la cabeza aquí tenemos acción ahí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mirante! ¡Brutal! ¡Ahhh! ¡Mirante! ¡Tenemos acción! ¡Mirante, mi hermano! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¡Lo tenemos, mirante! ¡Lo tenemos! ¡Mirante, mi hermano! Una vez más chico... ¡Mamiup! Mi persistencia, hermano! Vos cómo me lo dijo. Vos cómo me dijo, hermas, cógela con calma, cógela con calma y vamos a darle cogerla con calma y vamos a darle pero mi gente esto en verdad frustra es duro, es duro es como si perdieras un pedacito de corazón cuando se te va un pescado es una sensación horrible son pescadores, ellos saben todos hemos pasado por eso de perder un pescado y bueno pero la mentalidad es importante actitud mantener la fe y eso fue lo que me sostuvo y lo marcamos mi gente, marcamos estamos en pesaje así que bueno también no, no, no te disculpen la emoción y que y que esté así pero bueno en verdad uno tiene más presión, uno hace videos aquí todo el tiempo pero pero la pesca es la pesca y a veces a veces están y a veces no pero uno siempre tiene que mantenerse tranquilo y marcando 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 insistiendo insistiendo y esa es la clave ya les voy a mostrar el pescado Boquito lo está soltando en estos momentos sigan el canal de mi compa si quieren señuelos de pesca sigan aquí la cuenta del compa del pescador Chitré señuelo tigre señuelo tigre pescador pescador Chitré y van a poder conseguir un buen un buen señuelo que es el que nos tiene en pesaje estamos en pesaje y yo sé que estamos en premio estamos en premio en pargo todavía no he llegado al pesaje pero yo sé que este es un pargo de premio estoy 100% seguro así que ya Boquito le voy a mostrar la pieza que emoción mi gente ahora les digo ahora en el pesaje seguimos grabando ya les voy a mostrar la pieza bueno estamos aquí llegamos al pesaje nosotros recientemente pesamos y 6.5 supuestamente hay un pargo de 7 libros pero creo que estamos entre los primeros 3 lugares en la categoría pargo vamos a retirar el premio tercero pargo tercero pargo aquí estamos retirando los los señuelos señuelitos ahí tercero pargo lo grabé lo grabé lo grabé los cuistes compas chau 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 Gracias.